¡Qué mal que le pegó el pique! Hoy tuviste todo el arco de frente, no pudiste pegar el arco, no te animaste. Esa toma de decisión fue errónea, fue errática pique, fue muy errática esa toma de decisión. La bola está en la nuca finalmente de Sepúlveda, Sepúlveda que va a estar entregando esa bola, Sepúlveda que juega, está entregando para Marcelino, la quita Uruguay, la tiene ahora Maximiliano, Araujo y la pelota la pone, la lucha arriba, lucha él, quedó para Darwin, Darwin que baja unos cuantos metros para estar teniéndola, siempre Darwin y la pelota, se apoya, toca atrás, deja para Matías Viña, Viña para Cáceres, Cáceres que va por el costado derecho, ya prácticamente en el anillo central, trata de pasar mitad de cancha, no se refugia, toca atrás de entrada para Naitán, Nández para Matías Viña, Viña que la pone en el anillo central, toca la pelota, dejaron otra vez, jugaron para Maximiliano, están entregando por izquierda, dejaron para Piquerés, para Maximiliano, va para Araujo, Araujo que va, la pone adentro, dejaron para De la Cruz que toca de primero, está, gol, De la Cruz, gol, golazo, 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 golazo de la Cruz, tuya mía, tacataca con Darwin, tuya mía, dentro del área, tacataca, tatetí, tuya mía, llora maricota, ríe la bola, la mimaron, la adoraron, la peinaron, la despeinaron, la abrazaron, le besaron, la peinaron, la despeinaron otra vez, impresionante, si estás mirando la repetición vas a ver lo que hizo, Araujo le ha que va a ser tuya mía, el tacataca la hizo con Darwin Núñez, paro de la cruz y la bola fue adentro, contra el palo, Subona, penitas, entró al arco, impresionante gol, Uruguay está ganando por un a cero, la maricota, la maricota, se llora y ríe, pero todo en positivo, porque es de alegría, porque es de algarabía, porque es de desahogar, porque llegó el gol de Uruguay que le estaba haciendo falta a los 38, a los 38, Nico de la Cruz, Nico de la Cruz, Nico, 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 Nico de la Cruz, de la Cruz, de su primer pasaje y sus arranques en Liverpool, ahí apareció el Nico de la Cruz, el hombre que está en el River argentino, que lo hizo el muñeco Gallardo y que está realmente jugando un fútbol excepcional, Nico de la Cruz para el gol, ganó Uruguay por un a cero. Va a estar saliendo por el costado derecho Medel, la tiene Gary Medel para salir para Chile, entregó la bola, está dejando para Marcelino Núñez que está tocando, dejando para Aránguiz, Aránguiz para Medel y Medel para Maripán, Maripán sale por Suazo por la izquierda, Suazo que la tiene, entregó otra vez para Maripán, Maripán se va a apoyar otra vez en Medel, la tiene Gary Medel, Gary que pone la pelota que entrega arriba para Aravena, Aravena que la maneja, la pierde, recupera ahora de la Cruz, de la Cruz que la tiene, se queda, se queda Uruguay, arranca Uruguay, va de la Cruz, la puso atrás, la puso atrás, dejó para Valverde, le va a pegar, cambió de pierna, ¡pegoooool! ¡Gol! ¡Gol del Halcón! ¡Gol! ¡Valverde, Valverde, 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 Valverde! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! A los 45, el segundo de Uruguay, el Halcón, el capitán Valverde, vino para la zurda, amagó a pegarle con zurda, lo protegió el zaguero Maripán y cambió de pierna para su derecha y después en el borde del área sacó cruzado bajo, él, el Halcón, Fede Valverde, el del Real de Madrid, aquí también las hace y de volea le pegó bajo a la ratonera del segundo palo, amaga a pegarle zurda, cambió para su pierna hábil, sacó el derechazo cruzado y puso el 2 a 0, llora Maricota, ría la bola, festeja, 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 Valverde, festeja Uruguay, festeja el centenario y todo Uruguay de punta a punta, de sur a norte, de norte, de norte a sur, de este a oeste, de oeste a este, festeja Uruguay, la Maricota llora, ríe, baila todo el mundo al son de Uruguay, de la celeste, con esta marcha Uruguay 2 a 0, el Fede Valverde, el gol. Dentro día, va a ver dentro día, se mete dentro del área, saca que te saca Valverde, sacó el capitán, la baja suazo, repito, Chile copó la cancha ahora, quiere descontar y ponerse en partido, la perdió, recupera y se viene el capitán, arranca Valverde, pasa Núñez por atrás, va para Valverde, Valverde para Núñez, le va a rematar, está adentro, está de la cruz. Gol uruguayo, el segundo de la cruz, gol uruguayo, la gran jugada otra vez, Valverde, Darwin y de la cruz para el 3 a 0, y de la cruz, y de la cruz, y el nico, y el nico de la cruz, y Valverde, el capitán que se la llevó, le dije que estaba expuesto Chile, que había acopado la cancha Uruguay, pero estaba expuesto, gran corrida de Valverde, tocando para quién, para Darwin, y Darwin la vio toda adentro, la puso paralelo a la gol line, y ahí entraba el nico de la cruz, totalmente habilitado, gran pase otra vez, otra vez, buscó a de la cruz, cómo se busca Darwin con de la cruz, lo dejó solo al nico de la cruz, y le metió el tercero y el segundo de su coseta personal, llora boricota, ríe la bola, festeja a Uruguay, festeja a la celeste, festeja al mejor jugador del partido, el nico, el nico de la cruz, oh casualidad, las dos asistencias de Darwin Núñez para los dos goles, Uruguay 3, Chile 0, el segundo, el segundo, el segundo, el segundo, el segundo,